Estos son los 10 dominios web más caros de la historia. Número 10. Ensure.com. Es uno de los dominios adquiridos por la compañía Queen Street. Fue adquirido por 16 millones de dólares. Número 9. 360.com. Es el único dominio web en esta lista basado en números en lugar de letras. Su propietario fue Vodafone y fue adquirido por la compañía china Chihu por nada más que 17 millones de dólares. Número 8. Internet.com. Este dominio fue otra de las adquisiciones de Queen Street. El vendedor fue Web Media Brands. La compra se realizó por 18 millones de dólares en efectivo. Número 7. Voice.com. Adquirido por el creador de la criptomoneda EOS y gestionado por el registrador de nombres de dominio más grande del mundo, GoDaddy, Voice.com es un dominio ultra premium que costó 30 millones de dólares. Número 6. Privatejet.com. La intención del propietario de este dominio es brindar servicios exclusivamente hacia los ultra ricos. Por ejemplo, ofrecer alquiler de jets de lujo para viajes de negocios globales. Fue adquirido por Nations Luxury Transportations por la friolera suma de 30.1 millones de dólares. Número 5. Vacationsrentals.com. El turismo nunca ha sido tan popular como en la era del internet, por lo que no es una sorpresa que fue adquirido por una empresa que brinda servicios del mismo. Su valor fue de 35 millones de dólares. Número 4. Insurance. Adquirido en agosto de 2010 por 35.6 millones de dólares, este es uno de los dominios relacionados a servicios de seguro propiedad de Queen Street. Número 3. Core Insurance. Puesto que Queen Street es una compañía de marketing vertical en línea, no es una sorpresa que también haya adquirido este dominio. Antes de la compra, ya era un sitio de consumo altamente rentable para investigar y comprar pólizas de seguro de automóviles. Fue adquirido por tan solo 49.7 millones de dólares. Número 2. Lasvegas.com. Adquirido por la agencia de viajes Vegas.com por nada menos que 90 millones de dólares, claramente, Lasvegas.com es uno de los dominios más caros de la historia. El anterior titular del dominio, Stephen Miria, aceptó un contrato de un pago inicial de 12 millones de dólares. La suma restante de esta venta se paga hasta 2040. Número 1. Business.com. Fue comprado por 7.5 millones de dólares en 1999. Sin embargo, años más tarde, después de que Dow Jones y New York Times intentaran comprar el valor de Business.com, se disparó. Finalmente, en 2007, fue adquirido por R. H. Danley por la friolera suma de 345 millones de dólares, el cual dos años más tarde se declaró en bancarrota. Gracias por estar aquí, comenta Wi-Fi 7. Así sabré que te interesa ver una breve explicación de la tecnología Wi-Fi 7. Por otra parte, te sugiero conocer el celular ficticio de Tesla o los celulares gama alta premium más económicos. Los puedes ver aquí o mediante los enlaces que están en la descripción y o en el comentario fijado. Que todo vaya bien. Un grato saludo para ti, de Lionto.